Mujer 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 Porque así es el destino, sentirás la soledad Y este maldito frío, alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Uno Me haces llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas se darán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar porque el amor que yo te doy No se puede igualar, no será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo